Aquí en Gran Canaria, donde debería de haber llegado este avión el 20 de agosto de 2008, y donde eran la mayoría de las víctimas, homenaje de familiares y amigos, junto a este monumento, luces en el vacío de las palmas de Gran Canaria. Aquí, con música, poemas y un manifiesto, la asociación ha vuelto a pedir también justicia y que se asuman responsabilidades. Han renovado su compromiso con seguir luchando para que esos fallos sistémicos de la aviación civil española que se produjeron y que dicen siguen latentes, no se vuelvan a producir. Los familiares que dicen como ven que su lucha no va a acabar nunca, se preguntan cómo han podido seguir viviendo 15 años después.